Ricky, frena, frena, frena No te vayas tan así, maje Adelante Sí, maje, sí, sí Adelante, lleve Se cayó el paso del nivel Lo hizo Sánchez Sereno Maje, se me va a poner el C4, C4, se me va a poner el C4 ¿A dónde está? Nos pusieron el C4, maje Se me va a poner el C4 Atrás, maje, atrás de nosotros Y los putas ¿Qué se hizo? Con la puerta de palma, con la puerta de palma Ahí está, ahí está marcado Yo no lo veía Yo no sé cómo lo vi, maje Pero vi que se movió algo Y sabía que nos habían puesto ese cuarto Lo siento, Richard De verdad que no lo vi, maje Vamos, maje Pagamos Y vamos a agarrar Vamos, vamos Dale conmigo Vamos en el microbus De la vía Lo negativo De la vía De la tienda 坡 perd Sefiando el S6, da la tienda Alguien Quédate ahí Ricky ¿Dónde es comandante? Ok comandante Comandante Pero no vamos a ir ahí, vamos a ir a ver Ya lo formaron Ya ve a otro, ya ve a otro Vente a nosotros Por aquí, por aquí, hijo de puta Abajo, abandone la nave Soy médico, soy médico No sé, no sé A veces ni se ven estos cabrones Hay un vehículo adelante Es una moto Ah, cuidado Ahí uno Cómete El otro Vamos a salir Enfrente, vamos a enfrente Han dejado una mano para aparecer por ahí Ahí sabe Aquí está el balado Ya lo destruían Madre ¿Para dónde vamos? Vamos para... Para D D D Para D ¿Para D? No, no Ok, ok Ahorita se la están comiendo re doblada Solo arriba ahí Arriba están los cabrones, te lo digo Maldito Se mató Con una cama Ahí cerca de D Ya lo mataron al cabrón Aquí están Aquí están, mira, arriba de acá Aquí están, aquí están, mira, arriba de acá Tenemos gunship ¿Está uno? Qué vergüenza Maje, Maje Aquí vienen detrás, aquí vienen donde estoy Vuelve, Maje, vuelve, vuelve, te juro Me dejaron bien, dañado Aquí venían ¿Está uno muerto? Sí, ese es el que maté Ah Aquí vienen Cuidado, cuidado Cuidado Ahí quieren andar para aparecer, Maje Otro Maje, hijo, cuida Allá a lo lejos está, Maje A lo lejos está, a lo lejos está Figgi Moviste, moviste, moviste Moviste Erick le iba a matar, Maje Viene, viene, viene Ah Estoy morido Ah, perdón Ay, cuate puta Me han arrinconado Me subí al gunship Jajaja No va No te subí vos No está Quiero ver Ah, ya lo vi Me olvidó que estaba mal Destruido Qué chivos están estos No sabía que te daban gunship El comandante Señor No me acordaba Qué vergonas Esta partida, Maje Si los estamos pulverizando, cabrón Ahorita estos, Majes Le siembla el culo Están bien penetrados No va, Maje Porno gay Si Pero no lo veo, Maje Sinceramente Maje, estoy disparando Ahí estoy Si puede Esto es verga Ah, no Estoy disparando en B, Maje Estoy disparando en B, Maje ¿Ves el gunship? Ahí vamos, ve Espérate Ahí veo Allá te veo Disparo en el helicóptero Disparo en el helicóptero Disparo en el helicóptero Disparo en el helicóptero Ya lo destruyeron Ya lo destruyeron Me ve, Maje Allá estoy Mira, te voy a disparar ¿Ves? Ah, yo estoy en B Ey, maté a alguien Sin querer LOL Tira abajo Mira abajo Bueno, nada más Disparo en el helicóptero, Maje Disparo en el helicóptero, Maje Disparo en el helicóptero, voy a morir Ahí Ah, no me parece Fui más destruido No Creo yo No Ahí están, Maje Apúrate Sí, ahí Ya vi No No Bueno, vale Como No hay tanques ahí No hay tanques ahí Ah A ver, Maje Ahí vas a ver la zona tuya Por puto Perdón, Maje Estaba respondiendo un mensaje Maje Hay que agarrar A Maje Ah No te voy a llamar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Hay enemigos en la zona Pero no sé dónde, Maje No sé si arriba o abajo Si ves el radar, te indican me voy a bajar muerto hay otro me mató me mató ten cuidado si donde yo morí al lado aquí aquí no me mató me mató me mató tira humo tira humo no puedo humo tengo humo no tenes humo porque no te has puesto porque no te has puesto tengo la otra banda delante ah hay gente delante ya me olvidas no soy medico te paraste solo ufff iba con el tanque estaban los dos helicópteros y yo lo estaba disparando vamos vamos aquí aquí al lado atrás donde estábamos vamos a tratar de pegarle yo sé que no tienes mucha vida no 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 hay un vehículo enemigo ajá, qué viejo es un vehículo vamo es un vehículo si es un vehículo ¡Maje! 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 ¡Vinadita! ¡¿A dónde?! ¡Mátalo! ¡Ahí, un gran de frente! ¡Ahí está el otro! ¡Ahí está el otro! ¡Se calentó eso! ¡Ya lo maté! ¡Ya lo maté! ¡No! ¡Ah! ¡Coño! ¡Pero lo maté! Es que no disparó otro, maje, de otro lado. ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Souicida! ¡Jejeje! ¡Sí! Le estábamos dando una moneda ¡Qué fuerte! ¡Mate otro! ¡Ey! ¡Hoy sí estoy matando, maje! ¡Es por lo de lag que te decían! No era porque yo sea malo era el puto lag Es que el puto es el puto. Yo no sé por qué nos unía a hacer videos de Brasil si a mí me va mal Brasil me llegué a esta árboles pero no es una mira bonita de equipaje helicón, pero... ¿Sí? No, pero me estoy acordando cómo te controla un tipo de eso ya te vas a terminar por ahí maje, baja! ¿Te voy a dar? ¡Ay! Te vas a topar el edificio ¡Hijo de puta! La imagen me cuesta ¡Ay! ¡Ricky! ¡Están listando! No, no, no No, mejor no, no me llevo atrás ¡No! No me lleve, no me lleve no me lleve ya vi que conoces como ebrio ¡Ah! Yo no me acuerdo, maje ¡Qué horrible! Eso sí fue... suicida, maje ¡Qué bebé día, maje, guardarlo! ¡Una, puro loso maneja! ¡Qué bebé! ¡No, no, no, no!